Música Me llamo Juan Pablo Puglisi, tengo 18 años y soy de Florencio Varela. Música Estoy haciendo el preingreso a la Facultad de Ingeniería Civil. Música Tenía orientación económica en la escuela y no era lo mío economía, no me gustaba tanto. En cambio, la construcción, Ingeniería Civil, aparte de todo Matemática, es una carrera bonita para seguir. Música Música Es mejor que las universidades académicas, más cercanas y aparte es más lindo el barrio. Música 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 Música